La obra de Álvaro Lozano 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 Don Álvaro me ha hecho muchos favores, muchos, muchos. El mayor de ellos es ser mi amigo, porque ese es un favor que no podemos nunca olvidar. Y creo que Don Álvaro es mi amigo. Y desde el cielo intercede luego para muchas otras cosas, pero lo esencial es estando ahí. Luego me ha hecho muchos otros favores, como todas las cartas que escribía, las homilías que decía, los tratados que hizo. Que creo que ya casi los he leído todos y varias veces algunos de ellos. Y eso es un favor enorme. Hablar con la verdad, transmitir la ilusión de la vocación. Son cosas que le agradezco. Don Álvaro es un sacerdote, un modelo de sacerdote. Alguien que sabe escuchar la voz de Dios, que sabe amar a Dios, que sabe estar muy cerca de su gente y llevarlos a Dios. ¡Suscríbete al canal!